Vamos a hablar de lo que tiene prioridad. Swirly tiene prioridad sobre el virus porque el virus, digamos que, aguanta más el virus. Swirly no espera. Como estaba Popo allá, sabía que era este otro, que era Yum, por eso lo alumbré. Esto se va por ella. Esta aguanta más. Yoliví aguanta más que Swirly. Los que se asoman por la ventana son Yoliví y Swirly. El virus aguanta más. Y también alguien que aguanta bastante es, este, es Yum. O sea que si necesitas hacer algo antes que flasheara a Yum, puedes hacerlo. O, o, dale. Swirly no espera nada, te matas. El virus aguanta. Es que se demora un rato. Pero ya son seis. No debería matarme. ¿Será que? Hold the screen to light. O sea que tengo que mantener apretado el escritorio. O sea, la pantalla quiero decir. Pero... 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 Bien, acá avancé bastante, pero me lo encontré muchas veces del lado izquierdo, ¿ok? ¿Ves? Muchas veces, la mayoría de las veces en el lado izquierdo. Y al principio, los primeros momentos hice seis lampazos de estos. Ahora, a partir de acá comienza a aparecer el del lado derecho. Normalmente. Al principio daba seis lampazos y me detenía. Después empecé a hacer cuatro. Y ahora, solamente una cantidad muy reducida, porque este aparece y si no te mata. Los primeros segunditos hice seis lampazos. Después, la mayoría del tiempo, hasta llegar a este punto, hice cuatro lampazos. O sea, esto así. Y ahora solamente hago dos, como un muñito. Así, 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 ¿ok? Y me fijo. Así, 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 y me fijo. Así, 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 y me fijo. Porque no aguanta más de esa cantidad de lampazos. Así de poquito, ahorita que estoy por llegar. Porque si lo, si haces como antes, cuatro lampazos. Me refiero a la duración de uno, dos, tres, cuatro, de estos, ¿entendés? Ese minijuego también era difícil. Para mí. Noche cinco. Pero eso va a ser para la próxima ocasión. Pero eso va a ser para ti. Un지는. Un País.